Continuamos hablando de lo que ocurre aquí en la Convención de Ventas de las Farmacias ISEC en San Miguel de Allende y ahora vamos a poder conversar con lo que es la otra parte de esta sociedad estratégica entre proveedores, farmacias, público y está con nosotros Federico Díaz de la Vega, quien es el Director Comercial de Industrias de la Vega proveedor y suministrador de algunos productos de los que se venden en las farmacias ISEC Es correcto Muchas gracias por darles un minuto Encantado ¿Qué es lo que tú le vendes a ISEC? Bueno, nosotros estamos básicamente en el negocio de belleza La parte que nosotros hemos estado desarrollando con ISEC va enfocada mucho al tema de la imagen Comercializamos nuestras marcas de tintes para pelo, tanto para hombre como para mujer en todo el instituto, en todas las formas del instituto a nivel estatal y la verdad es que muy contentos ¿Hace cuánto que trabajas con el ISEC? Tenemos yo creo que más de 8 o 10 años de poder trabajar con ellos ¿Y cómo ha sido esta sociedad? Padrísima, la verdad es que creo que hemos recibido el apoyo y la oportunidad que a veces es un poco más complicada de conseguir y creo que la gran ventaja que tienes aquí es que tienes la facilidad de llegar a muchos lugares en donde quizá hasta con una cadena grande de autoservicio no hay forma de llegar y mucho de lo que nosotros pensamos es que todos tenemos derecho a vernos bien entonces a veces toda esa gente que está a lo mejor en alguna población aislada y hay una farmacia ISEC pues cuando menos tendrá la oportunidad de decidir si somos una buena alternativa o no para ellos ¿Es peculiar una cadena como la del ISEC dependiente de un instituto de gobierno ubicada solo en un estado que es Guanajuato? Bueno, aunque ya con algunas ramificaciones y líder en ese mercado ¿Se repite esto en el país o sientes que es único? Yo creo que el formato del ISEC es como muy padre, como que va muy ad hoc al estado y creo que sí, creo que se podría replicar, pero es una historia detrás Exactamente, yo creo que mucho de esto es la sociedad que vas construyendo con la gente con la que trabajas y eso de alguna manera te brinda la oportunidad de poder demostrar de que eres capaz ¿Y presentan estas convenciones para interactuar directamente con quienes son las personas que hacen contacto con tus clientes? Es correcto ¿Hace mucho que estás aquí en las convenciones? Sí, tenemos ya varios años de participar con el ISEC y prácticamente, o la finalidad de nosotros es poder convivir con el empleado mostrador y poderle comunicar por qué sería bueno recomendar nuestros productos y sobre todo, pues la verdad es que nos gusta papacharlos Entonces traemos, por ejemplo, le regalamos producto para que se tiñan ellos, a la mamá, al perín No vais a regalar uno a mí No, 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 no No voy a cambiármelo pronto Bueno, pues, se cambia su opinión con muchísimo gusto Muy bien, muchas gracias La verdad es que es como la extensión de un brazo, ¿no? Entonces tienes que corresponder y tienes que estar todo el tiempo ahí Creo que tienes que buscar siempre la forma de cómo sí Al final del día somos una empresa en desarrollo y para nosotros son oportunidades poder convivir con ellos Traemos un estilista que también los asesore en un momento dado a que les diga Oye, pues si te quieres llevar tal producto o te piden tal cosa o te han llegado a comentar acerca de esto Pues lo puedes resolver de tal o tal manera, ¿no? Entonces creo que hemos hecho como una muy buena mancuerna con toda esta oportunidad que lejos de cualquier cosa lo que genera es compromiso, ¿no? Ya como industria farmacéutica mexicana, en este caso en la línea de la belleza ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Competitivos frente a la presencia de tantas marcas extranjeras? ¿La apertura a los mexicanos nos beneficia o puede ser un riesgo? Yo creo que, mira, riesgo yo creo que hay en todas partes y en todo lo que hagamos, ¿no? Yo creo que el mercado es el que te va a ir diciendo Y yo creo que mientras hagas bien las cosas, tengas una buena oferta de producto, de servicio, dependiendo de lo que te dediques, creo que hay posibilidades, ¿no? Y creo que también toda la adversidad que se ha generado durante este 2017 También como que ha hecho volver a valorar a la gente, lo ha hecho en México, ¿no? Y creo que eso hoy día como que te ayuda mucho a que la gente cuando menos te dé la oportunidad de conocer más marcas, más variedad, más... Más de lo que se puede ofrecer, ¿no? Yo creo que ya vemos muy buenas empresas en México, creo que estamos dispuestos a hacer las cosas bien, nos conviene Tiene que ser un valor, es un principio y pues se ve, ¿no? Porque la gente regresa, regresa, te recomienda... Compites con marcas que invierten en publicidad, mucho dinero, ¿no? En imagen, en artistas... Sí, no... Es una pesadilla, pero bueno, estamos en esto... ¿Hay espacio para todos? Sí, el sol sale para todos, como dicen por ahí, y es padre, ¿no? O sea, constructivamente hablando, te sientes bien de poder ser una opción en un momento dado para que migren o prueben otra marca, otra calidad Y se dan cuenta que a veces, pues, no siempre tenemos que ser malos, ¿no? O sea, vemos de verdad que estamos haciendo bien las cosas y la única forma es convenciéndolos, ¿no? O sea, que se animen, que prueben, que conozcan y que decidan, ¿no? Y tú, por tu parte, pues, estar como muy bien armado, ¿no? Para poder corresponder y darle un seguimiento a toda esta estrategia, ¿no? Muy bien. Federico, ¿algún mensaje, pues, a los convencionistas, a los clientes que adquieren tus productos en las formas que se... Pues, básicamente, agradecer al Instituto por la oportunidad de seguir participando con ellos, a los consumidores, pues, no solamente en mi línea, ¿no? Yo creo que hay que darle la oportunidad a los productos mexicanos, hay que realmente convencernos que lo hecho en México puede estar muy bien hecho Y, sobre todo, que ellos decidan, ¿no? O sea, creo que hoy día, si cerramos filas, podemos hacer cosas muy padres todos Y eso nos va a dar la oportunidad de seguir desarrollándonos, de generar empleos, de invitar a más gente a trabajar Y, sobre todo, también medir la satisfacción de la gente, ¿no? Porque hoy día, creo que el mundo de la belleza, lejos de venderte un producto, lo que te vende es un concepto, es un estado de ánimo Y ver a una señora feliz porque lograste cubrirle la cana, o porque a lo mejor estaba deprimida y le están chiflando por la calle Pues, se siente bien, ¿no? Y te das cuenta que no necesariamente tienes que ser un monstruo para poder brindar esa satisfacción La marca de tus productos es de La Vega De La Vega ¿Son tintes para el pelo? Es tinte para el pelo, son tintes para mujer, para hombre y tenemos por ahí algunos otros productos que son unas líneas de accesorios De cuidado personal, corta uñas de manos, de pies, para bebés Para la barba es una buena idea Para la barba tenemos un tinte de hombre padrísimo que... Pienso un día esto es pintármela de rojo También tenemos rojo, cobre, violeta, el que quieras Muy bien, muchísimas gracias No, al contrario, gracias a ustedes por el tiempo Muy grato platicar contigo y conocer algo de esta industria y bueno, pues de esta buena relación comercial que se ha dado entre ustedes Increíble, padrísimo, de verdad muchas gracias por la oportunidad y gracias al instituto por confiar en nosotros Federico Díaz de La Vega, es el apellido del director comercial de Industrias de La Vega Uno de los proveedores ya con una historia larga con las farmacias y CEG Regreso en un momento Regreso en un momento